muy buenas noches somos rds cine y esta vez vamos a recomendarles vamos a reseñarles vamos a mostrarles nuestros cómics seleccionados de deadpool para que puedan pasar una noche bastante interesante para que sepan más de nuestro personaje favorito del mundo de marvel echemosle un vistazo antes que nada queremos mostrarles que esta caja fue completamente improvisada traía por ustedes por miguel masters y el periodista desaparecido el fantasma del 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 mundo de los mercenarios periodísticos el primero de nuestros tomos que queremos recomendarles es de pool versus tanos es la pelea épica entre el destruye mundos versus el que no nunca se muere en esta historia vamos a echarle un vistazo a sus páginas de esta historia de pool siempre busca la muerte siempre está traído hacia ella ya que no puede morir por su factor curativo porque algún modo siempre regresa y tanos al darse cuenta que la muerte ha desaparecido buscará su ayuda para poder restablecerla ya que en el mundo nadie puede morir es una historia bastante copada que termina en lo metafísico pero va por muchos lados por muchos lados garpa vamos a pasar al siguiente acá tenemos de pool mata a dead pool que es el final de una trilogía la cual miren está firmado por salva spin el mejor de todos los dibujantes de españa de marvel es el final de una trilogía les habíamos dicho y los números anteriores son de pool mata los clásicos y de pool mata el universo marvel a ver si lo tenemos por acá acá está dead pool mata el universo marvel es una historia de un universo aparte en el que dead pool se da cuenta de que su existencia no es más que la personificación de un cómic por lo que para demostrar que ésta tiene valor decide matarlos a todos y de ahí va a terminar escapando hacia otros universos es bastante sangrienta es para mayores de 18 años como dice en la tapa y tiene un estilo dibujo bastante copado ya que no es el mismo de pool que nosotros conocemos es una versión mucho más más funcional más rústica como verán espadas normales pistolas normales una contratapa fuera de lo normal pero así de este vamos a la segunda parte que es de pool mata los clásicos este de pool termina pasando por diferentes historias de la literatura para así matar a los arquetipos y estereotipos que formaron al universo de los cómics es muy gracioso como hacen comparativas por ejemplo el de las de la sirenita directamente va hacia lo que es no me acuerdo el nombre maldición pero si hay muchos clásicos literarios como frankenstein como moby dick tiene habla también de sherlock holmes a ver qué más don quijote aparece vamos a ver un poco más a mujercitas como la forma que tiene cada uno de los protagonistas de estas de estas obras literarias terminan derivando en los personajes los cómics el jinete sin cabeza acá lo compara con el duende verde por ejemplo digamos si hablamos del mejor detective del mundo podríamos compararlo con batman pero ese es el universo de dc a ver qué más tenemos vamos a otro tomo porque de pool logra su cometido y ahí vamos al tercer volumen que queríamos mostrarles de un principio nuestro de pool el del universo creo que era el 1606 el el principal de marvel se enfrenta a este de pool de las anteriores historias junto con sus de pool corp entonces hay una pelea entre diferentes tipos de pool y contra los de pool que quieren destruirlo todos liderados por este de pool de la saga completa ahí tenemos a uno de los no me acuerdo el nombre de estos enanos espaciales de los observadores que es buenísimo como se termina no lo vamos a adelantar nada pero vamos a echarle un vistazo mejor queremos ver al de pool galactus queremos ver al de pulpa to que después tiene su propia serie no sé si ustedes son fanáticos de las de las historias de pool pero después lo verán con su propio cómic tenemos de pool panda a el mejor de pool en fin un montón de puls una batalla épica dibujada por salva spin como te admiramos ahí pasamos a la siguiente historia que es de pool reyes suicidas en esta edición está dividido en dos tomos por lo cual tenemos esta etapa y tenemos la siguiente etapa la cual incluye una historia con wolverine vamos a mostrarles en reyes suicidas a de pool lo acusan de que tendríamos que cambiar de mano para poder abrir desde la primer página si no estamos a la ponja si no estamos como a ver si esta mano es funcional si a de pool lo acusan de haber matado a alguien por lo que el punisher y derdevil y otros personajes de derdevil me parece que no van a ir tras él pero spiderman lo va a ayudar a demostrar su inocencia es una historia de mafiosos si esta verdevil genial es una historia de mafiosos es una historia de amistades es una historia new yorkina por así decirlo en la conclusión veremos quién está detrás de todo esto quién es el que le tendió la trampa al buen white wilson y bueno tenemos también la historia de wolverine y de por juntos es una pequeña historia no sé por qué agregaron pero queda bastante copado todo material extra siempre sirve ahora vamos a tras siempre sirve ahora vamos a de pool versus gambito va vi gambit que es una especie de parodia del bueno del superman b batman lo mencionan dentro del cómic no lo estoy diciendo yo este de pool gambito es buenísimo vamos a echarle una mejor mirada porque no estamos abriendo bien los cómics a mano disfuncional bueno en esta historia white wilson y el buen gambito recuerdan porque es que se habían peleado en su última misión conjunta y mientras vuelven a luchar a alguien les tiende una trampa para que vuelvan a pelearse entre sí y no puedan ver quién está detrás de todo esto básicamente es eso se lo resumen bastante mal se lo resumen bastante bien no lo sé pero van a encontrar un montón de comedias algunas referencias populares y la 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 todos sobre sus personajes favoritos de los 90 obvio que sí quién no quería ser gambito después de ver el marvel versus capcom ahora tenemos de pool mata al universo de pool otra vez en esta historia es otro de pool que decide matarlos a todos porque se da cuenta de que su existencia bla 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 solamente se puede demostrar bajo la muerte de los demás bla 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 pero lo interesante es que este de pool es después de las guerras secretas es decir este pool se va a enfrentar a un montón de personajes nuevos con los que no se había enfrentado anteriormente y bueno hay de todo tipo de personajes acá adentro pero tienen unos gráficos buenísimos la historia es básicamente a fanservice 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 ahí tenemos al loki y un montón de personajes míticos se va a enfrentar a villanos se va a enfrentar a adiós de bueno lo más copado esto es que él delira mientras alguien decide que él mate a todos básicamente es tremendo la historia porque él piensa hasta el último momento que está haciendo el bien pero no está haciendo el mal ahí terminará o continuará no no dice que termina vamos a los últimos todos porque se nos acaba la canción se nos acaba el vídeo y después ser difícil subirlo todo este es la noche de los de pool vivos una parodia exactamente de esa película en la noche de los muertos vivos pero con una versión de pool lo más copado es que tiene los gráficos todos en blanco y negro como si fuese de walking dead el cómic excepto el rojo de de pool y la historia es que en un mundo donde los zombies han empezado a tocar veamos 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 no me parece que estaba por reseñarles cualquier otra cosa creo que en esta historia no es que habían son vicino que habían de pulsos parece que habían de pulsos que son son visos zombies que son de pool hay que revisarlo un poco más pero si si no lo que hace es que hay una cosa no tengo bien presente cuál es la historia uno y cuál es así es esta hay muchos zombies del pool tiene que rescatar a una chica tiene que evitar que todos mueran y se comen a de pool se acaba la infección y ahí vamos al siguiente la secuela el regreso de los de pool vivos la cosa es que los zombies mutan y se transforman todos en de pool de pools que quieren matarlos a todos excepto el renacido de pool original de esta historia que va a ayudar a una chica a combatirlos a ver qué más tienen unos dibujos buenísimos el contraste del rojo y el negro es mortal y bueno esto les va a recordar mucho de walking dead a the last of youth y la conclusión es es muy copada digna de una secuela directamente capaz para mí y por ustedes no ya estamos con de pool versus carnage en esta historia de pool quien todavía seguía delirando ya cambió el tema de fondo bueno de pool en una época donde todavía seguía medio loco medio sin una línea a la cual seguir sin querer ser un héroe termina decidiendo que va a buscar a carne quien es perseguido por la policía y que nadie sabe su paradero y místicamente termina encontrándolo pero 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 lo que no se espera es que carnage tiene planeado ir tras él por una vieja venganza no vamos a adelantarles nada más pero este enfrentamiento en su momento fue bastante buenísimo bastante cómico porque carnage es uno de los héroes principales de spiderman por lo cual enfrentarse de pool significa que es como que él esté robando la novia por así decirlo entendés el novio el chongo como quiero llamarlo ahora ya estamos terminando esto tendremos que haberlo dividido en dos partes maldición de pool versus x force esta historia buenísima porque creo que habré dicho 50 veces buenísimos en este vídeo si te tomas un trago por cada vez que dije buenísimo te vas a arruinar el hígado así que no lo hagas que portada tremenda en fin en esta historia de pool o mejor dicho de pool tiene una misión en el pasado para destruir a hitler hitler o no no nos estamos equivocando feo creo que nos estamos equivocando feo si me pasa que tiene que destruir a hitler o hitler lo envió a destruirlo a alguien tendremos que rever esto maldición pero en fin cable y el equipo de x force se enfrentan a este de pool que está cambiando completamente el pasado y entonces es básicamente una historia de viajes en el tiempo y de un homenaje a los 90 al gran título de x force que fue donde apareció por primera vez de pool y que bueno después terminaría en una gran amistad con cable pero antes de eso hay muchos disparos muchos muchos enfrentamientos entre ellos ahora me parece que éste sí es el último título